...Mesa Roja, la doctora Rocío Mesa Roja. Mira, la palestra como lo demuestra aquí ante el público, su paso a marchar Gallardo. Y ahí su escolta tiene una instrumentaria característica de la Escuela de Oficiales del Ejército en Perú. ¡Fuerte palabra para los alumnos de la escolta del quinto año! ¡Cuarto año! ¡Cuarto año! ¡Cuarto año! Ahí está su Estado Mayor, su Estado Mayor, a paso Gallardo y Marcial, ejemplo para los niños del primer año. ¡Suscríbete al Novière! ¡Gracias!